De pendejo yo escuché una grabación El sonido de la viola me llenaba de emoción El estrazo caster buggy lo trataba de sacar Era Papo el que tocaba, no lo ponía a imitar La moda fue cambiando y la música también Pero Papo no cambiaba y así un rock seguía fiel Anduvo por Europa haciéndose luchar Los grudos aprendían de un violero de verdad Oh 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 el calzón Oh 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 el calzón Coco, blues, roja y metal, y con riz se consagró La huestes del metal, no se guían como un dios Guerrero de la noche, su espada fue un alejón La crámer blanca, la flecha, el alista y un montón El carpo El carpo Vivi King fue su amigo y compartieron el blues El mundo fue conociendo, que violero había en el sur Amante de los tierros, que era fan de Chevrolet Corrió carrera de auto, que estroló más de una vez El carpo El carpo Me acuerdo que en San Pedro, en una concentración Llegó papo con su jardín, empezó la diversión Anduvo haciendo piloto, por toda la ciudad El loco y a pleno, nadie lo puede negar El carpo El carpo Y a veces me pregunto, porque el maldito destino Que llevo al mar genuino, roquero de corazón Me acuerdo a un lugar vacío, en el mundo de las violas No habrá nadie que lo ocupe, porque papo era el mejor El carpo El carpo El carpo El carpo El carpo No